Son muertes, son asesinatos, no son muertes, son asesinatos. Queremos vivas, libres y compatibas, nos queremos vivas. Mujeres compatibas, insumisas y pasivas, mujeres compatibas. A la casa, sola, borranza, quiero llegar a casa. En Barcelona, en Madrid, en todo el estado, en Barcelona, en la lucha es el único camino, la lucha es el único camino. Gritar, salir, tomar las calles y dejar claro que vamos a seguir luchando por nuestros derechos y que no queremos dar ni un solo paso atrás y que queremos que nos escuchen. Queremos que todas tengamos las mismas oportunidades que los chicos y que no tengamos que estar preocupadas al volver a casa de que nos vaya a pasar algo. ¡Así se va a seguir! ¡Aplausos! Y nunca la ayuda! Que SPSL lo vamos a pelear hasta la última mujer, hasta el último. Y que se aplique el convenio 189 de la OIT, que las trabajan... Menos, solo queremos ser iguales. Muchas gracias compañeros y compañeras. Concentrados y sabéis perfectamente que también en los centros de trabajo. La huelga... Queremos romper la brecha salarial, llegar, tener las mismas oportunidades y en igualdad de condiciones que nuestros compañeros. Queremos ir en contra y combatir la lacra de la violencia contra las mujeres y salir libres, unidas y seguras.